¿Qué es la obra de los proveedores? El cual por ahí es muy difícil de acceder a ese presupuesto, no podemos armar los expedientes y bueno, conlleva a que se empiecen a retrasar las obras. ¿Cuál es el orden de prioridades a partir de ahora? ¿Qué obras quedan para más adelante? Mira, yo creo que lo prioritario hoy es la parte social. Tenemos un gran problema en 9 de julio porque bueno, no tenemos mucha salida laboral, no tenemos industrias para contener a la gente. Entonces tenemos que tratar de trabajar en lo social para poderles ayudar de alguna manera a la gente a pasar estos días que son muy complejos y muy complicados. En donde la economía día a día está en desmedro y la verdad que eso hace que tengamos por ahí muchas dificultades. Así que hemos priorizado disminuyendo gasto corriente, disminuyendo algunas obras para poder darle esa ayuda que la gente necesita. ¡Gracias!